El secretario de organización del Ciudad de Ancash sostuvo que en próximos días se entregarán una propuesta a los dos candidatos al gobierno regional sobre el pago de la deuda social y capacitación permanente para el magisterio Ancashino. Bueno, nosotros estamos preparando una propuesta para los candidatos, ellos pueden coger o cuál es la propuesta de ellos en todo caso, nosotros como sindicato somos un frente único, pero hay una coordinación para plantear una propuesta, por ejemplo, el pago de deudas sociales, otra propuesta, capacitaciones que deben implementarse en nuestra región con una condición de mejorar nuestro nivel académico y pedagógico que el resultado refleja en nuestros estudiantes. El Díaz Guerrero indicó además que plantearán a los dos candidatos regionales concursos públicos para la designación de los directores de UGELES y la propia Dirección Regional de Educación. Eso es un tema interesante, nosotros siempre hemos planteado que tiene que ser bajo un concurso transparente, un concurso abierto para poder también participar y dar la credibilidad de la transparencia, entonces nosotros vamos a insistir que toda la designación, no solamente directores, sino deben ser también los especialistas, los cargos de ejecuatura, bajo un concurso público y con una transparencia abierta para poder ver. Guerrero señaló también que las nuevas autoridades regionales deben plantear concursos públicos para especialistas en las UGELES y en la propia Dirección Regional de Educación de Ancash para evitar actos de corrupción. ¿Cómo se procede en ese proceso? Porque también hay procesos que se cubren las irregularidades, los beneficios o los coabortismos, entonces nosotros queremos que sea un proceso público abierto para que al menos vean la prensa, vean las autoridades pertinentes, el sindicato mismo para poder garantizar que es efectivamente transparente. ¡Gracias!